Música Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en la muerte la fue clamando Música Música Lloraba Música 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 De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Muran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Cucurrucucú Cucurrucucú Cucurrucú Paloma Cucurrucú Cucurrucú